¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana, en el resumen de las noticias de tus marcas favoritas, Nokia revela futuro de los smartphones. Empleado de Zara revela proceso secreto, análisis a cacahuate estilo japonés, McDonald's abre su primer restaurante robotizado y toda la información de un extraño hallazgo dentro de un huevo kinder. Quédate para conocer toda la información en el resumen número 129 de las noticias de la semana. Yo soy Inuim Bravo y muchas gracias por apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y compartir este video. Ahora comencemos. Nokia asegura que los smartphones desaparecerán para el año 2030. Hace unos días, se dio a conocer información de este gigante de la tecnología, y es que aunque Nokia ha dejado de ser un referente dentro del mercado de los smartphones, tal como fue hace algunas décadas, lo cierto es que su opinión sigue teniendo cierto peso en el sector de la tecnología. Es por esta razón que la predicción lanzada por Nishan Bhattra, director de estrategia y tecnología de Nokia, llama mucho la atención hace algunos días, y es que de acuerdo con este ejecutivo, los smartphones tienen menos de una década de vida, ya que próximamente estos podrían ser sustituidos por una tecnología que pocos entienden con exactitud. El director menciona que para el año 2030, para ser precisos durante la segunda mitad de esa década, es cuando los smartphones terminarán por desaparecer, y serán sustituidos completamente por el metaverso. Esta predicción realizada fue recogida por diversos medios de comunicación, tomando como base la gran cantidad de recursos que algunas empresas como Meta o Apple han invertido para el desarrollo de esta realidad, ya que aunque promete mucho, aún parece estar lejos de ser una tecnología usada a escala global. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta predicción por parte de Nokia? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Empleado de Zara revela proceso poco conocido de la tienda. Según información por parte de Brand Finance, Zara es una de las marcas más valiosas del mundo. Sin embargo, esta aún no es líder del segmento, por lo que para poder escalar y competir con otras firmas, han tenido que recurrir a la venta de ropa, como los documentados por parte de un empleado de tienda Zara en México. Explicado por ese trabajador de Zara, es el día que se recibe la mercancía de la marca para poder surtir diferentes líneas de ropa o también resurtir las líneas que ya se vendieron. Esta es una experiencia de las tareas permanentes de la industria de la moda. Pero lo que logramos ver dentro de las tiendas Zara es que el empleado documente el proceso que inicia desde que entra a trabajar a la tienda a las 6.45 de la mañana para poder acomodar las cajas de ropa que se encuentran dentro del centro de la tienda. Y ahí tienen que ser acomodadas ya sea para resurtir o para estrenar nuevas colecciones. Finalmente, la historia demuestra que en la industria del vestir hay un trabajo mucho más intenso más allá que la simple exhibición de ropa. Revelan análisis de cacahuates estilo japonés Hace unos días, se dio a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor analizó en un estudio 80 marcas de cacahuates estilo japonés que se venden actualmente en México, encontrando que 6 de ellas contienen productos dañinos para la salud. Los cacahuates tipo japonés son una de las botanas preferidas por los habitantes de México ya que de acuerdo con la zagarpa su consumo abarca las 160.000 toneladas anuales. Por tal motivo, la Procuraduría Federal del Consumidor se dio a la tarea de llevar a cabo un estudio en el que se revela cuáles son las marcas de cacahuates estilo japonés que no cumplen con lo que dice la etiqueta. En este análisis, se destacaron algunas marcas de cacahuates que contienen un alto nivel de sodio, este por encima de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Algunas de las marcas que no cumplen y que son dañinas para la salud, según la Profeco, son los Hot Nuts, en su presentación cubiertos de chile y limón, ya que estos contienen 769 miligramos de sodio en cada bolsa. Por otro lado, tenemos los Golden Nuts, puesto que aporta 625 miligramos de sodio en cada empaque. También tenemos los Cacahuates Precisimo, ya que cuentan con 550 miligramos de sodio en cada presentación. De igual manera, tenemos los Cacang, puesto que contiene 500 miligramos de sodio. Asimismo, también encontramos la marca Maffer, la cual contiene 436 miligramos de sodio en cada empaque. Y por último, los famosos Cacahuates Karate, los cuales contienen 391 miligramos de sodio en cada presentación. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este análisis por parte de la Profeco? Te leo en los comentarios. McDonald's abre su primer restaurante robotizado. Hoy en día, pedir una ración de papas fritas en McDonald's es un poco más fácil, ya que si vives en Texas, Estados Unidos, es tan fácil como hablarle a una máquina. Y es que hace algunos días, el gigante estadounidense de comida rápida presentó su nuevo autoservicio digital que ocupa mucho menos espacio. Y este no tiene la capacidad para poder albergar comensales, siendo un 26% más pequeño que los McDonald's y combinando varias formas de pedir tus alimentos. Esta última innovación de la marca es llamada Order Headline, la cual te permite hacer un pedido con antelación a través de la aplicación móvil de McDonald's. Pasar por alto el carril normal de autoservicio, que puede o no estar ocupado por la línea de coches, y dirigirte directamente a otro carril donde te servirán tu pedido, o mejor dicho, te lo sacarán a través de una cinta transportadora. Como dato curioso, en el segundo trimestre del año 2022, las ventas digitales representaron 6 mil millones de dólares o un tercio de las ventas de McDonald's, ya que lo digital es un motor primordial para mejorar la experiencia del cliente, reducir la complejidad e impulsar la rentabilidad. Esto de acuerdo con información del consejero delegado de McDonald's. Asimismo, los empleados que trabajan atendiendo las cajas han sido reemplazados por robots y pantallas táctiles que se encuentran en la entrada del restaurante. El objetivo de esto es escoger una mejora de velocidad y precisión de los pedidos. Además, la cadena calificó este concepto como mucho más fluido que nunca. Y es que el factor humano queda eliminado de este restaurante, al ser mucho más innovador con avance de tecnología, pero un atraso para el derecho de los trabajadores. Finalmente, a través de algunos comentarios en redes sociales, muchas personas opinaron en contra diciendo que no le darían dinero a los robots y que al contrario deberían aumentar su salario mínimo ya que con ese nuevo concepto se perderían millones de trabajos. ¿Y tú? ¿Qué opinas del nuevo restaurante robotizado de McDonald's? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Y toda la información de un extraño hallazgo dentro de un huevo kinder. Hace unos días, se dio a conocer la historia de un irlandés, el cual enfrenta cargos por sustancias ilegales en Australia luego de que presuntamente lo atraparan con una cantidad de polvo blanco oculta dentro de cápsulas del famoso huevo kinder sorpresa. Según los oficiales de la Fuerza Fronteriza Australiana por sus siglas ABF llevaron al hombre a un hospital para poder realizarle una tomografía. Esto después de que supuestamente encontraron restos de droga en su equipaje dentro del aeropuerto internacional de Malware el 28 de diciembre del año 2022. Y es que según la primera información de la policía, este hombre de 28 años de edad tenía dentro de su cuerpo seis cápsulas de plástico amarillas muy parecidas a las que encontramos dentro de los huevos kinder sorpresa y que comúnmente contienen un juguete y supuestamente contenían cerca de 120 gramos de cocaína. Ante la situación, el hombre quedó en prisión preventiva y los oficiales acusaron a este hombre de importación ilegal al saber de qué se trataba este polvo blanco en realidad. Finalmente, aunque esta noticia se encuentra en desarrollo, en caso de que el hombre se encuentre culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión por tratar de comercializar sustancias ilegales a través de las clásicas cápsulas del huevo kinder. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta nota? Y hasta aquí quedará el video de esta semana. Como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios. Para ti, ¿cuál fue la nota que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!